con ustedes la foto del polvillo del Sahara que envié a producción si se tiene disponible porque bueno ahí está señores todos los rojos ya empieza a arroparnos nosotros otra vez de nuevo es una extensa masa del polvillo del Sahara señores esto puede recorrer hasta 10.000 kilómetros y también tener un espesor hasta de 3 kilómetros y una altura de 1.5 a 3 kilómetros también de altura y vamos a tener esto cruzando, ya lo tenemos cruzando el cielo está grisáceo opaco, pero esto no quiere decir que no haya radiación de sol también esto provoca que las posibilidades de lluvia se disminuyan porque son sistemas que favorecen a que haya menos menos precipitaciones menos campos de humedad y quería compartirlo con ustedes para que nos cuidemos y usemos mascarilla ahora con más razón también y cuidar también a las personas vulnerables personas que sufren de problemas respiratorios ok hay una relación inmediatamente proporcional entre polvo de sahara y falda de lluvia o no se puede relacionar porque estos episodios se dan precisamente cuando hay poca humedad y hay sequía y hay viento fuerte en la zona donde se genera en esos lagos secos del sahara ok si bien bien ahora mismo en el tren gubernamental se han hecho algunos cambios algunas perdón algunas designaciones como es normal y el presidente continuó ayer con la parte económica y designó en hacienda a Jochi Vicente que es un economista joven del equipo económico de Luis Abinader a Seara Hatton miembro el ministro de economía Seara Hatton es especialista en la mini economía es especialista en la parte social humana de la economía tuve espacio para poder compartir con él en algunas clases y también disertando algún módulo aquí en la nordestana una vez con una fundación y José Rijo Prevot que fue designado como director de presupuesto es uno de los mejores especialistas en presupuesto que nosotros tenemos un hombre bien organizado un hombre que viene dando siempre una crítica muy certera a lo que es la administración del presupuesto de la nación y al cumplimiento de las leyes en este manejo esperamos de él que así mismo como hacía estas críticas severas también pueda organizar bien la ley de gastos públicos y se pueda regir como es normal en él una persona muy honesta en base a las leyes que tienen las normas y las directrices del uso del presupuesto de la nación Valdez Alviso quien es un hombre ya de 69 años tiene 46 años en el Banco Central entró a los 23 años Amado y fue estudiando y escalando estudiando y escalando y ya lo hemos tenido en varios gobiernos como el administrador del Banco Central y en estos momentos de pandemia en estos momentos de crisis económica donde hay una reducción de los ingresos de cerca del 32% por este asunto de la pandemia y la restricción en la economía dominicana principalmente en nuestra zona más fuerte que es el turismo las remesas y también la creación de bienes y servicios creo fue una decisión muy inteligente de mantener la parte macroeconómica tranquila de mantener este espacio en condiciones de estabilidad y quiero también compartir con ustedes algo que sucedió también en Estados Unidos una imagen que envié a producción Ronald Reagan nominó a Alan Crispan como presidente de la Reserva Federal en el 87 fue confirmado por el presidente Jorge H.W. Bush fue confirmado por Bill Clinton y fue confirmado por Jorge W. Bush hijo es decir que se han dado otros precedentes esta economía mundial ¿verdad? por asunto estabilidad aquí en el caso de Valdez Alviso la creo muy sabia tomando en cuenta las direcciones que está llevando el presidente electo Luis Abinader de mantener un sistema macroeconómico estable y también con la asignación de Seara Hatton dándole un giro a lo que debe de ser una economía participativa de inclusión y que también el crecimiento económico llegue al pueblo dominicano llegue a las bases dominicanas que hay una diferencia total en lo que era el modelo económico anterior y a lo que se quiere hacer con el modelo económico durante el gobierno de Luis Abinader crear bases que me preocupa del equipo económico me preocupa del equipo económico que parece es un equipo económico que no está claro o sea no me queda claro a mi no me queda claro cual es su visión social su visión política y social su visión de la sociedad para la que van a trabajar porque me parecen muy Chicago Boy es un grupo de Chicago Boy de élite es un grupo de élite pero una élite que está por encima oye por eso pedía en el comentario que buscaran una fórmula de mejor distribución un rico no va a entender lo que pasa en el barrio no va a entender lo que pasa en la clase muy baja bueno Seara Hatton es especialista en la microeconomía precisamente en la parte social Alejandro W para allá iba Alejandro W quien es superintendencia de banco que también he tenido la oportunidad de compartir con él en algunos momentos es un economista pragmático que interactúa mucho con las redes es bien moderno y se espera de él también que contribuya acá a que los el desarrollo económico en las medidas que se establezcan puedan favorecer también al pueblo dominicano en la parte yo estoy conociendo a Seara Hatton desde la época de moderno Seara Hatton era la contraparte de lo contrario digamos que se enfrentó permanentemente en los medios a André Daguaje neoliberal pero el pensamiento de Seara Hatton fue variando con el tiempo y fue abandonando un poco la posición que tenía en ese tiempo de neoliberalismo entonces en conclusión esperamos de este equipo económico que fortalezca la moneda pero que el crecimiento que se puedan obtener en condiciones estables pues también llegue al pueblo dominicano que era la crítica constante que sosteníamos en diferentes medios muchas gracias bien gracias Fulvio vamos a una llamada telefónica adelante buenos días buenos días buenos días mis queridos panelistas buenos días para decirle a Fulvio como que tiene el ánimo en el suelo que se levante que lo queremos en un puesto bien importante para que desciendan junto a ustedes nuestra provincia además que a donde usted compró el tapabocas suyo así es que Fulvio levántate en ánimo y te ponte fuerte que te queremos en un puesto importante que la pases bien gracias gracias la campaña es demasiado el estrés de la política es terrible gracias